bienvenido a nuestro vídeo sobre antena de televisión súper potente la mejor opción para ahorrar en tu factura de cable si estás cansado de pagar alta suma de dinero por servicio de televisión por cable y no quiere perder tus programas y canales favoritos entonces ha llegado al lugar indicado empecemos te presento los materiales que debes de usar para realizar esta poderosa antena 2 dipolos extensible lo había retirado de una antena tipo conejo dos latas de refresco de aluminio de 16 centímetros de longitud y 6.5 centímetros de diámetro tuvo pvc de media pulgada un codo pvc de media pulgada una t pvc de media pulgada dos recortes de pvc de media pulgada lo puedes sacar del mismo tubo dos tapones pvc de media pulgada un cable coaxial rg6 un pedazo un conector tipo f roscado alambre para hacer el empalme de los dipolos y varios tornillos esta antena casera tiene la ventaja de que nosotros podemos ajustar la antena para operar en diferentes frecuencias solamente debemos de alargar el dipolo así de sencillo para realizar la antena realizaremos varios pasos primer paso tomar los tapones pvc de media pulgada y en ello realizar una perforación para poder cruzar de esta forma el dipolo tipo conejo que tenemos a mano este lo tiene realizado entonces vamos a tomar este y lo vamos a realizar también el agujero para poder lo introducir voy a aprovechar un destornillador y de esta forma voy a completar de abrir ese agujero paso 1 realizado paso número 2 vamos a tomar las latas que tenemos a mano y vamos a construir en el centro agujero para poder sacar nuestros dipolos utilizaré en esta ocasión una barrena y lo voy a hacer de esta forma como tiene acá un pequeño tornillo voy a limpiar con cuidado de esta forma del mismo cable coaxial rg6 voy a sacar cuatro pedazos idénticos voy a sacar dos cortes y después vuelvo y corto nuevamente entonces éste lo vamos a partir en dos pedazos iguales que vamos a hacer vamos a tomar vamos a retirar los tornillos si lo poseen acá tu antenita conejo y lo vas a ubicar por un lado y vas a tomar esta pieza y la vas a introducir de esta forma fíjate que fácil nuestro paso número 3 consiste en instalar los dipolos junto con nuestra lata para ello debemos de cruzada para ello debemos de cruzada para ello debemos de cruzar de esta forma los elementos observa entonces voy a retirar el primero y voy a hacer lo siguiente vamos a retirar la goma que instalamos y para colocarlo más fácil vamos a hacer esto esto es una forma de proteger que el elemento que vamos a cruzar por esta sección nunca haga contacto con nuestra lata de aluminio lo instaló y te muestro lo coloca de esa forma y luego puede penetrar tu varilla de esa forma queda bien firme y nunca estará en contacto con la lata será un elemento independiente esta varilla debe de salir de salir por acá fíjate como se expande este proceso vamos a llevarlo simultáneamente con el otro ahora vamos a tomar de este lado de este lado recuerda el tapón pero debemos de introducir acá para que esta pieza quede acá y nosotros poder cruzar aquí fíjate ese era el objetivo si tú puedes cruzar esta pieza para que te quede firme aquí mucho mejor vamos a intentarlo si no abre más el agujero de esta forma al nosotros llegar a este punto de nuestra lata nunca estará en contacto ya que vamos a fijar por medio de tornillo aquí paso número 3 consiste en fijar los tornillos a la lata y hacer la primera unión por medio de los cables vamos a separar estos cables vamos a separar estos cables y vamos a sacarle punta vamos a tomar a trabajar con el primer conductor perfecto y este lo vamos a colocar con un tornillo de esta forma el otro lado lo vamos a colocar acá y ahora como te comentaba este paso que sigue es ubicar el tornillo por medio de un agujero para poder fijarlo a la lata ok evita que esté en contacto en la parte interna el cable con la varilla del dipolo y de esa forma ya tenemos el paso número 3 realizado paso número 4 realizar la conexión de los dos dipolo vamos a trabajar con esta varilla con este cable ahora entonces lo vamos a colocar acá continuando con el mismo paso número 4 vamos a identificar los cables que colocamos en la varilla fíjate es este lo voy a cortar en el centro y voy a pelar la punta de esta forma ya quedan identificado para fines de conexión puedo aprovechar y hacer lo mismo con el otro pero no le voy a sacar la punta para poder identificarlo y que pertenecen a nuestra lata el siguiente paso consiste en buscar dos recortes de tubo pvc de media pulgada la intención es ubicarlo en los tapones para poder hacer la conexión de la t y el codo tuve que cortar como puedes apreciar acá para poder introducirlo aquí paso número 5 vamos a acoplar los elementos vamos a cruzar de esta forma y vamos a seguir al mando la tela vas a colocar en esta posición introduce cable por acá saca y haz esto vamos a utilizar el tubo pvc para ubicarlo acá la distancia de separación de centro a centro de estos elementos son 20 centímetros 8 pulgadas una cinta métrica estamos hablando de 8 pulgadas entonces tú vas a simular tus 8 pulgadas de centro a centro mitad de la lata a la mitad aquí lo tengo mira 20 centímetros 8 pulgadas toma el tubo pvc y debe de cortarlo entonces vamos a cortarlo por aquí para que no quede a esa distancia antes de instalarlo vamos a tomar un conector tipo f y lo vamos a colocar en uno de los extremos de un cable coaxial sale de esta forma y del lado contrario al cable la punta la malla y aquí le quita esta parte que tiene aquí que es una lámina para que no haga contacto nunca estos dos elementos entonces vamos a tomar el tubo y le vamos a hacer una pequeña perforación de aproximadamente un cuarto de pulgada con la finalidad de poder cruzar este cable al centro del tubo al centro del tubo entonces vamos a tomar el cable coaxial lo debe de introducir de esta forma por ese hueco que hicimos ahí puede apreciar paso número 6 consiste en hacer ya la unión de la antena para ello vamos a tomar primeramente estos cables que vienen de acá de la T y lo vamos a desplazar a través del tubo para sacarlo por el otro lado y vamos a introducir de esa forma observa si puede apreciar este conductor central que habíamos pelado vamos a colocar acá de igual forma el otro que habíamos pelado lo vamos a colocar al centro voy a buscar cinta aislante para colocarle acá y finalmente voy a tomar el otro cable vamos a pelar y este ya lo colocamos directamente a la malla realizo el mismo proceso con cinta que tengo acá muy bien y ahora solamente es ocultar toda esta parte para que la antena se vuelva y se vea bien elegante acoplamos la antena hicimos el empalme y así queda esta antena acá en la parte de adelante están los típulos extensible para que tú puedas ajustar a preferencia esta antena donde se puedan ver mejor los canales así no te limita a ser una antena de una sola frecuencia sino que la puede utilizar en múltiples frecuencias si te ha gustado este contenido esperamos que te suscribas al canal JM actualidades vamos a realizar la prueba de esta potente antena sencilla con materiales caseros que te hará ahorrar dinero en su construcción así disfruta realizando este proyecto en tu tiempo libre muchas gracias vamos a ver tenemos todo listo cable coaxial del techo la tv desconectada en el fondo vamos a encender muy bien entonces me dirijo de nuevo hacia donde se encuentra mi cable coaxial aquí tengo puedes observar el tubo en la parte externa vengo con mi cable de nuevo aquí puedes verlo me dirijo hacia el puerto donde debo de conectarla aquí en la entrada observo ahí vamos a ver si cuando yo conecte llega la señal efectivamente llegó la señal vamos a dejarlo así y vamos a buscar rápidamente excelente muy bien excelente antena te invito a que construya esta antena con materiales caseros reciclado lo puedes buscar en cualquier parte de tu hogar y con ello tendrá una antena muy buena nada de truco simplemente haciendo las cosas bien para que todos nos beneficiemos si aún no lo ha hecho suscríbete al canal JM actualidades te recomiendo 100% esta antena tú puedes apreciar con qué calidad se ven los canales puedo hacer el video donde tengo el diseño de esa antena con las medidas la cual le estaré dejando también en la página web jmautoridades.com para que tú puedas ir allá y si tiene duda descargarla bueno vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy una de las mejores antenas aquí en tu canal te invito a que la compartas con los amigos tuyos si no tienen una antena o no pueden pagar un servicio de cable muchas gracias chau